¡Suscríbete al canal! 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 Oye, ¿qué está grabando? No me estarás grabando ahora ¿Qué va, tío? ¡Hala! ¡Acoso! ¡Acoso! ¡Hala, Hala! ¡Acoso! ¡Acoso sexual! ¡Este que se vio a la dos! ¡Toma, se sigue grabando, anda! ¡Se va a descar el pobre! ¡No! Yo tengo que salir, ¿eh? A mí no me grabe ¡Hola! ¡Graba, graba! ¡Yo grabo, yo grabo! ¡Abajo! ¡Adiós, brother! ¡Adiós! ¡Está llenado de hierba! ¡Buena! ¡Chaval, está lleno de hierba! ¡Ahí está lleno de hierba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, dos de la mano, eh! ¡Se nota que me está cogiendo ella! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Achul, hostia! ¡Ah, muy mal! ¡Que me quedo! ¡Ha conseguido subir! ¡Está llenado mentero de hierba! ¡Pues dámelo! ¡Oh, oh, oh! ¡Está lleno! ¡Hola! ¡Ay, te saco loco! ¡Oh, ja, ja! ¡jours. ¡Ottaka! ¡Ja, ja! ¡Chachea sin grabar, eh! ¡Eh! ¡Hasta sé lo que me puedes grabar! ¡Se va a sacar ese día! ¡Ya, ya, ya! ¡Adiós, amigo! ¡Tú estás borracho! ¡Eh, eh, eh! ¡Te relajas! ¡Mad Stewart! ¡Te relajas, Mad Stewart! ¡Sube, eh! ¡Sí! ¡No! ¡No, no! ¡¿Qué atrás ни! ¡Yo me subo encima delante y la mato! Mira, es antisexual Venga, graba, graba Se sube, se sube, se sube Fatalmente Muy mal, Andrea Será al revés, mejor, hazlo al revés Sube, sube No, que me encantas Sube Taca, taca, taca Trote Ah, que la... Eso me dolió Gravate a ti mismo Gravate, anda Aquí mismo es por aquí Jajajaj Ay, es cierto, es el siete fuera ahí Venga, páralo ya Ahora tenemos que salir todos Venga Venga Jajajaj Llegame y le díganme a otro Oh Lo que es el amor, eh Y al otro por el medio Y al otro por el medio Igual me choco contra alguien Cuidado La farola, quita Quita La farola Bueno, ya, no Ahora como dejo de grabar No, 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 no Me da el botón bien Dale, down No Tío, es que venía la moto Está robando genau Nicó ¿Vas un trago? ¿Aquí me da la foto? No rän